Bienvenidos una vez más a otro video review aquí en este maravilloso canal, esa R salió bonita y que te digo, estamos aquí lunes una vez más y estamos saldados, estamos ya a lo que es a una película con los reviews de El Reto Cinéfilo, si tú no sabes lo que es El Reto Cinéfilo, que lo hacemos cada lunes, realmente mira es una vergüenza que tú estés aquí y no sepas lo que es El Reto Cinéfilo, que lo estás viendo aquí en pantalla, es lo único que te dejaré, así que te voy a ver, nada, llevamos ya con estas 39 películas hechas, o sea, son 39, o sea, es que se me va, se me cae la cabeza y el pelo con todo, aunque sí se me está cayendo un poquito el pelo, pero mira, eso no tiene, eso no viene a cuento, la cosa es que hoy toca lo que es una película que ha sido nominada al Oscar, bueno, una película dominicana que ha sido nominada al Oscar y yo elegí Carpinteros, pero antes de comenzar quiero tu apoyo, ya sabemos que, pégale tu like aquí, suscríbete, pégale a la campanita, comenta, comparte y todo. Todo lo que sea para que este canal siga creciendo lo mejor posible, así que ahora sí, vamos con lo que es el review de la película. Película dominicana nominada al Oscar, como ya dije, yo elegí Carpinteros, aunque tengo que hacer una aclaración, las películas dominicanas no han sido, digamos, nominadas al Oscar en temas de que han sido finalistas, no es como que tú ves la premiación y como que veas, ah sí, mejor película internacional, una película de Portugal, una película de Japón y una película de República Dominicana. Realmente no hemos llegado aún a lo que es esa categoría de ser los finalistas, estamos ya en una premiación, pero sí hemos llegado a lo que es categorías de finalistas, casi llegando a lo que es una clasificación, sí, como si fuese en fútbol prácticamente, como fue el caso de Un Pasaje de Ida que ya le hicimos, y esta película, tampoco tengo en mente si hubo otra después de esta, por eso traigo esta, porque creo que es, por lo menos, es la más reciente que tengo yo, que ha sido como que, ah, que ha llegado al, por lo menos a estar como en la clasificatoria para el Oscar, pero sí, hay otra, por favor escríbame aquí en los comentarios, porque así, así aprendemos todos juntos, así que, nada, vamos a hablar de Carpinteros, una película dirigida por José María Cabral, no sé si es mi director favorito, pero es un director que realmente, mira, tiene un contenido que es gustoso, creo que se separa mucho de lo que es la fórmula dominicana, que es mucha comedia, y claro, no estoy diciendo que es el único, pero realmente como que sus películas como que tienen un toque extra, porque, no sé, de alguna forma, él tiene esa magia que resalta, pero ya, deja, voy a dejar de estar aquí alabando al director, y vamos a hablar más de esta película, esa es una película de un drama carcelario, o por lo menos un drama trío amoroso carcelario, si, no me, no me mate mucho pensando en una descripción para esto, porque todo se pasa dentro de lo que es una, una prisión, específicamente la, la, la cárcel de, de Nahayo, y bueno, todo ocurre directamente aquí, comenzamos con lo que es nuestro protagonista Julián, que es transportado a lo que es esta, esta prisión, realmente no sabemos por qué lo transportan, aunque realmente en la película lo explican un poquito más adelante, y aquí nos damos cuenta cómo es la vida dentro de una prisión, si, bueno, si tú no has visto los programas del Discovery, de que van dentro de la prisión, y van viendo cómo se mueve todo, por lo menos tú tienes una idea de cómo sería una cárcel, pero no es lo mismo verse una película dominicana, y estar en una cárcel de Latinoamérica, que eso es prácticamente el infierno sin control, y todo el mundo va por su cuenta, y es prácticamente lo que hacemos con el personaje de Julián, que a través de él vamos descubriendo cómo funciona una cárcel de verdad, y aquí tengo que hacer una acotación, es que realmente filmaron en una cárcel de verdad, esto literalmente, o sea, no son actores, aunque claro, hay actores, pero literalmente, o sea, son, digamos, reos que están aquí actuando, imagino que le pagaron, obviamente, porque no van a hacer esto de gratis, pero digamos que una película es un poquito cine verité, lo cual está bastante chulo, y realmente, extrayendo los tres personajes principales, que son Julián, Janeles y Manauri, o sea, creo que hacen un trabajo bastante increíble todos los demás reos, que realmente, ya hablaré un poquito más de eso más adelante, pero bueno, seguimos con lo que es Julián, a Julián, bueno, ya vamos viendo cómo funciona aquí todo el tema de la cárcel, que realmente, o sea, claro, tú eres una persona nueva, y realmente aquí como que todo el mundo tiene como que derecho a pasarte por encima, tú tienes como que pagar una fianza para tu entrar, es como que una especie como de iniciación, también como que dentro de la cárcel, por lo menos en estas cárceles dominicanas, que es como que bastante lolazo, no es como que el gobierno te dice como que no, tú tienes tu cama aquí, nosotros tenemos lo que tú quieras, no, allá adentro tienen colmados, y realmente como que entre ellos como que tienen su propio sistema de finanzas y merecancías, en los cuales tú les pagas a ellos y ellos te consiguen cosas, lo cual es como que bastante, es otro mundo prácticamente, es como cuando vas a la UAS la primera vez, como que es una ciudad dentro de otra ciudad, mira, voy a dejar de hacer referencias ya a lo que es todo el lore dominicano, la cosa es que, como tenemos Najayo, tenemos Najayo, digamos que hay dos pabellones, el pabellón de hombres y el pabellón de mujeres, que prácticamente están uno al lado del otro, pero realmente no se unen, porque realmente eso sería, o sea, la fiesta de la orgía, el sexo y todo el tema, por eso los mantienen separados y realmente es como que lo obvio aquí, realmente no sé por qué lo recalco, simplemente quise hacer esta acotación, pero hay algo muy interesante, y es que los reos mantienen relaciones con estas mujeres, si no mantienen relaciones sexuales, si no mantienen relaciones de conversaciones, tú dirías, ¿cómo? Si están en dos sitios bastante apartados, a pesar de que están al lado del otro, no es como que los divide una pared, sino como que están, le adoptamos aquí, tienen como que un patio de por medio y ya del otro lado tienen como que el otro pabellón, y bueno, ellos se comunican a través de unas especies como de señas que ellos mismos inventaron, que es como que el carpinteo, y de ahí viene el nombre de la película Carpinteros, porque los hombres como que se mensajean con las chicas y como que mantienen ese tipo de relación tipo antigua, pero en vez de mandarse como que cartas, son como que mandándose señas, y realmente aquí hay un punto en la película en la que yo me quedé pensando, como yo soy una persona que tiene miopía, me quedé pensando, ¿cómo carajos esas personas ven desde larga distancia? Porque literalmente, es como que yo estoy aquí y la otra persona está, no sé, es que visiblemente no creo que se vea, pero la película obviamente no es como que te va a jugar la realidad con eso, a pesar de que la película es inspirada en hechos reales, realmente esta parte por lo menos me quedé como que, ¿cómo carajo están viendo? Por la distancia, y realmente la película se hace cachondeo de esto, y realmente como que lo reconoce, porque hay momentos en el que el protagonista es como que, pero yo no veo ni siquiera que está pasando ahí, a pesar de que realmente él hace lo que es las señas y termina comunicándose, pero al principio es como que, ¿cómo carajos tú es a esa distancia sin ningún tipo como de binoculares o de lentes? Pero mira, vamos a falsear de que todo el mundo tiene una vista aquí 40-40, y realmente como que no hace falta eso. La cosa es que tenemos un malito aquí, que es Manauri. Manauri aquí viene siendo como que el tipo malo, pero no el tipo malo de que controla todo, sino el tipo malo, el tipo problemático prácticamente, que es el tipo como que de mecha corta, de que cualquier cosa como que se le prende la cabeza y como que quiere machetear y cortar a todo el mundo, lo cual su personaje es bastante bueno, porque realmente eso es lo que pasa, por lo menos con ese tipo de personajes, además de que estamos en una cárcel, que es una persona que realmente como que a la más mínima cosa, ya está tirando pestes por la boca, y esto es algo, que hablando pestes por la boca, es algo que la película no se corta en nada, que es el diálogo y la forma y el dialecto de hablar, o sea, con las malas palabras están a la orden del diálogo, lo cual es bastante bien, porque hay muchas películas, a pesar de que tienen un contenido crudo, realmente como que no te muestran directamente toda esa parte, digamos, realista de la película, pero realmente la película dice, mira, aquí si estamos en una cárcel vamos a hablar con malas palabras, porque realmente es lo que hay, realmente me gusta esto, que no se corta mucho, porque realmente muestran mucho más, o por lo menos se sienten mucho más reales las interacciones, aunque hay momentos en los que, mira, en peleas, por lo menos en las partes de las mujeres, cuando se pelean verbalmente, a mí no me convence mucho, cuando se pelean verbalmente, por lo menos en discusión, yo siento como que al principio como que, o sea, se entiende como que si están enojadas, pero mientras más se alarga, más se siente como que incómodo de ver, y no por el tema de que se están insultando, sino por el tema en que no se les siente la maldad, o sea, simplemente es como que el sentido de que, te lo digo de la boca para afuera, pero realmente como que tú no les sientes maldad a ellos, o sea, por lo menos es algo que a mí como que no me cuadro mucho, yo creo que se pelean como dos veces, y creo que las dos veces me pasó igual, que fue como que, ay, al principio como que cae bien, pero después mientras lo alargan, ese es el problema, que mientras alargan la conversación, se siente un poquito falso, porque no me creo la maldad, y creo que por esa parte un poquito falla, por lo menos esto, pero no es como que, ah, sí, es como que te va a quitar toda la inmersión de la película, realmente, o sea, para algunos quizás eso puede ser como que, sí, está muy chulo, pero para mí por lo menos esa parte fue como que, ay, como que, no sé, no dirá que trabajarla mejor, porque realmente si hubiese sido bueno trabajarlo mejor, pero realmente estamos en una cárcel, no hay que perder mucho tiempo, o sea, hay que hacer las cosas lo más rápido posible, porque quién sabe, quién se amotina aquí, y todo el mundo como que quiera escaparse, la cosa es que Manauri, tiene una novia, que es, viene siendo lo que es Janelis, y bueno, con el tema ese del picoteo, picoteo, oye, el carpinteo, se comunican, entonces, ¿qué pasa? hay un problema con Manauri, porque cree que hay un, hay un otro tipo que le está hablando a su chica, ya sabemos que Manauri es un poquito de, bueno, es el mecha corto de aquí, o sea, que si tú le haces, hola, así, o sea, sin él esperarse, no te va a querer cortar el cuello, directamente, hay un problema con él, que los que lo sacan de ese sitio, entonces, él agarra lo que es a Julián, que es el protagonista que va a llegar a la cárcel, para que le comience a mandar mensajes a su novia, él enseña lo que es el lenguaje de señas, este es, que realmente la película, que cuando tú la terminas, tú quieres realmente aprender lenguaje de señas, no realmente este de carpinteros, pero lenguaje de señas, por el tema inclusión, que realmente no quiero venir a hablar de inclusión aquí, pero estaría bueno aprender lenguaje de señas, ahora sí, paréntesis terminado, continuemos un poquito ahora con la película, entonces Julián le comienza a mandar mensajes a lo que es Janelys, de forma, ya sabemos, con este tipo de señas, entonces aquí ellos empiezan como una especie de relación, que no es una relación que él está buscando, porque realmente Julián es el mensajero, pero Janelys realmente como que no está en Manauri, y Manauri está, ya sabemos que es uno de estos hombres como que son bastante posesivos, y realmente como que no admiten un no por respuesta, entonces como que él se enoja mucho con la chica, y la chica realmente ya no quiere saber de Manauri, quiere saber sobre Julián, nuestro morenazo, porque realmente el tipo tiene un color bastante interesante, y creo que a la chica le gustó mucho eso, porque la chica directamente es como que vamos a dejar hablar del tipo, y vamos a hablar tú y yo, y realmente la película se trata sobre estas tres personas, intentando no matarse prácticamente, porque Julián viene siendo aquí como que es la tercera rueda, en esta patineta prácticamente, porque la relación entre Manauri y Janelys como que decae cuando entra Julián, y Julián o sea, se apodera de lo que es la relación entre, bueno, la relación con, de ellos dos, entonces Janelys como que le pone más atención a Julián, Manauri como que está dudando mucho, le están poniendo mucho el ojo de que Julián le está robando a la novia, que realmente el motivo por el cual lo sacaron de ese pabellón ahí, fue porque realmente, ya sabemos, o sea, pensaba que otro tipo le estaba robando a la novia, entonces Manauri tiene esa especie como de ya, una especie como de, de tirria provocada hacia Julián, que realmente Julián le da rienda suelta, a lo que es el tema de, de la, de la chica, aunque realmente él no quiere a principios, realmente como que termina enamorándose de ella, lo cual es bastante chulo, y realmente no es una película que tú dices como que, ok, es un drama carcelario, hay un amor de por menos, realmente la película está bastante bien hecha, está bastante bien construida, realmente, realmente muchos de los, digamos, de los puntos que pasan en, en la película son bastante convincentes, es una película que dura una hora cuarenta y tantos minutos, y realmente es una película que se pasa súper rápido, y es súper, súper entretenida, no hay momento en la película, mira, te lo juro, de verdad, siempre hay un momento en la película que yo me quedo como que, ay, este momento como que se alarga mucho, o como que no va, y siempre me pasa en cada una de las películas que yo veo, es como que, le están dando un poquito de lagra, pero en estas, en esta película, tampoco digo como que no lo haya, pero hay algo interesante en esta película, que es el montaje, el montaje, te hace seguir como que interesado en seguir viendo la película, y hay muchas partes de la película que son bastante, digamos, que no pasa absolutamente nada, como por ejemplo, tenemos un plano bastante largo, en el cual, Julián como que baja las escaleras, y nos muestra prácticamente todo lo que es el, la cárcel, y tú te quedas como que, realmente, este plano no tiene nada que ver, pero realmente es interesante, porque te va mostrando todo lo que es el sitio, y no es como que, o sea, tú estás viviendo prácticamente lo que es, con él dentro de lo que es esta, esta prisión, y realmente como que te sigan mostrando, más, y por lo menos, como conectan diferentes zonas, realmente como que es bastante interesante, otros momentos, también que intercalan con otras escenas, que realmente pueden ser escenas bastante normales, como por ejemplo, al principio, que es como que, bueno, le vamos a cortar el pelo a, a Julián cuando llega a la cárcel, pero realmente como que lo intercalan con otras escenas, aunque realmente el ritmo, es digamos, bueno, o sea, si tú tomas la escena sola, de que le van a cortar el cabello, o sea, es una escena de que, él va a llegar a un sitio, se va a sentar, y le van a recortar el cabello, pero, nuestro querido José María Cabral, toma escenas alternas, y realmente como que las intercala, en esta escena, y realmente como que, da mucho el pego, de que el tipo realmente, le mete mucho a lo que es, digamos, esa especie como de, de valor, en la edición, para que tú digas como que, no simplemente voy a editar una película, que es corte y pega, pero realmente te voy a meter, estos momentos para que tú digas, mira, agárrate de ahí, porque realmente esta película, tiene mucho que ver, en todos los aspectos, pero, ok, ahora bien, ¿cuál es el problema principal? bueno, como ya dije, Manauri tiene como que, esa especie de recelo, contra Julián, y Anel como que, no quiere saber de Manauri, y al final directamente, como que, bueno, ellos terminan, en un enfrentamiento, en el cual Julián muere, lo cual es bastante, digamos, triste, y realmente, tampoco, no es como que tú, no te lo esperabas, porque realmente tú crees, como que bueno, en esta película, como que va a triunfar, el bien, pero si tú te pones a pensar, realmente aquí no hay bien, todos son criminales, Julián, lo está preso, porque realmente se dedicaba, al robo, y Anelis, la metieron presa, cuando tú te das cuenta, por qué la metieron presa, es realmente un meme, porque realmente, ella le quemó la casa, a una expareja que tenía, por serle infiel, y Manauri por matar gente, o sea, son tres personas, que realmente están como que, no digamos, en el mejor, la mejor posición, para tú decir, como que esta persona es buena o mala, pero realmente, tú como que te vas por el lado, de lo que es Julián, porque obviamente, la actitud explosiva, de Manauri, como que no va mucho, con esta parte, de ser un amiguísimo, porque obviamente, todo el mundo al inicio, a pesar de que son un poquito hostiles, con Julián, realmente como que se van asentando, y como que lo ayudan, menos Manauri, porque Manauri, es una persona que tiene, como que, esta especie, como de mentalidad, bastante digamos, arcaica, en lo que es como que, lo que yo diga se hace, y si no, tienes problemas conmigo, y te rajo directamente, con una navajita, que tiene, y, creo que es una película, sumamente interesante, no es, no es, o sea, no he visto todas las películas dominicanas, para catalogarla, como una de las mejores, pero si, o sea, te lo juro yo, que para mí, está en un top 5, o sea, no digo top 3, porque es que digo, o sea, quizá hay joyitas ahí, que no estoy viendo, pero para mí, está en un top 5, o sea, segurísimo, de mejores películas dominicanas, y, y nada más, realmente, o sea, claro, te conté la película, bastante digamos, resumida, pero la película, tú la puedes ver en YouTube, que fue donde yo la vi, y realmente, es una película, que está bastante interesante, cómo está la relación, entre todos los personajes, cómo realmente, se van intercalando, las situaciones, cómo Julián va, digamos, soltándose esa especie, como de, de mancito, ser una persona, un poquito más, digamos, independiente, cómo él va, como tratándose en la misma cárcel, cómo él va consiguiendo, una especie, como de, de aliados, a pesar de que realmente, al principio, tú lo ves como aliados, pero realmente, más tranquilo, pero realmente, o sea, tranquilo, tranquilo, lo metí ahí, porque realmente, es como que, viendo el caos, de la parte de los hombres, o sea, las mujeres, a pesar de que también, hay un caos ahí, porque hay una, no quiero decirlo, en forma despectiva, pero hay una Cal, me imagino que tuvo cáncer, que tiene una peluca, que se ve bastante fea, como que le tiene mucha riña, a Yanely, y realmente, como que ahí, como que está la parte, digamos, femenina, y muy, muy fuerte, y en cuanto a las actuaciones, que, eso fue lo que me faltó decir, siento que Yanely, como que, me deja como que, no sé, como que me hace falta, un poquito más, en ella, no sé, o sea, siento que todos los demás, lo hacen bien, hay otros que lo hacen mejores, que los otros, digo, en cuestiones de extra, obviamente, el personaje de Manauri, es el mejor actor, de todos aquí, porque es realmente, el que demuestra más, Julián, no lo hace mal, pero tampoco es como que, destaque mucho, porque realmente, su actitud es un poquito, más pasiva, y por eso digo que Manauri, es como que el más, digamos, el mejor actor, de todos los que hay, porque es como que el más activo, el que está moviendo cosas, realmente, aunque la trama no se mueva, alrededor de él, él hace que la trama se mueva, por muchas ocasiones, y realmente, para mí, es un puntazo, pero el tema con Yanely, es que tampoco estoy diciendo, que es una mala actriz, porque realmente, o sea, aquí, o sea, se la come, pero increíblemente bien, y realmente, los momentos que tienen, con Julián, y por lo menos, antes en la relación con Manauri, realmente, es una chica que, no te gustaría, como que meterte con ella, porque realmente, mira, creo que también te arraja, pero, te pego una dentellada, y que te arranco una oreja, directamente, es una película bastante buena, yo le daría, un 9 de 10, así te lo pongo directamente, creo que es una muy buena película, y claro, o sea, esto cae bastante bien, porque en esta semana, creo que se, se hablará sobre la ley de cine, en la República Dominicana, que ha sido un tema, bastante, digamos, delicado, en este último, estas últimas semanas, por, ay, que te digo, o sea, siempre hay que quitar lo bueno, aquí en este país, y nada, apoyen las películas dominicanas, así que, nada, eso es todo, ha sido todo por mi parte, así que, nada, peguen un like, si te gustó este review, es que veas que en los comentarios, que te pareció la película, ay, y eso, comparte, suscríbete, te recuerdo que mi novela, el mito del elegido, está disponible en múltiples plataformas digitales, un enlace único aquí, en la descripción del video, al igual que en mis redes sociales, y cuál es la moraleja, de esta película, y es que, no hagas daño, para que no te metan a la cárcel, porque realmente, es un infierno, y lo otro es, aprende lenguajes de señas, porque quien sabe, no sé, es algo inclusivo, y creo que todo el mundo, debería aprenderlo, así que, nada, esas son mis, 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 acotaciones finales aquí, mis, mi moraleja para el final, por favor, usamos la palabra, así que nada, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!